A la derecha hay una imagen de las leptomeninges la cual será usada para ilustrar los cambios patológicos debido a inflamación. Los cuatro signos de celso, incluso en el sistema nervioso central son válidos. La tumefacción contribuye a la hipertensión intracranial. La vasculopatía y aumento de permeabilidad vascular, en teoría, debería dar aspecto rugoroso en las leptomeninges, aunque esto no tiene significancia clínica. El calor o fiebre pueden generar crisis febriles. El dolor por inflamación meningia clínicamente se manifiesta por irritación de nuca. Adicionalmente hay un quinto signo, la pérdida de la función, pues el papel de regular el LCR se ve afectado. Cabe mencionar que el uso de la palabra tumor para referirse a tumefacción no es incorrecto pues en latín significa tumefacción y no cáncer. En esta imagen de la derecha se aprecia la presencia de exudado polulento en las meninges. Al principio el exudado polulento se limita a sitios específicos como surcos, venas, senos venosos, cisternas, etc. Después la extensión del exudado aumenta, llegando a generar empiema subdural res, rotura de la membrana ependimaria y ventriculitis, o sea se, inflamación de las cuatro cavidades ventriculares, lo cual sucede más seguido en neonatos. Debido a que las meninges están vascularizados y están en cercanía con venas y senos venosos, habrán cambios vasculares y consecuentemente, parenquimatosos. Al principio la imagen solo tiene exudado, representado LCR verde. Entonces empiezan los cambios vasculares como infiltrados subintimal de polimorfonucleares de las arterias y venas pequeñas. Tal infiltrado subintimal y tal inflamación puede pasar de una mera inflamación a daño tisular vascular mayor con arteritis necrosante que da una hemorragia subaragnoidea. La disfunción de las arterias lleva a necrosis cortical. Puede ser microscópica pero a veces puede llegar a abarcar todo un hemisferio. Asimismo pueden generarse trombosis de venas corticales, así como oclusión de senos venosos. Una analogía podría ser una calle en una ciudad de la segunda guerra mundial donde la calle sería un vaso sanguíneo, los edificios son el tejido irrigado y la guerra es la inflamación. Debido a la inflamación, ocurre una gliosis, una cicatriz glial, la palabra glía. Viene del griego glóyos que significa sustancia aglutinante o pegajosa. Se podría pensar en el sistema de LCR como una manguera o tubo unidireccional donde el comienzo es la producción y el final es la reabsorción. La interferencia con la reabsorción de LCR provocará un aumento del volumen de LCR. La hipertensión intracraneal puede llevar a herniación, principalmente una hernia transtentorial la cual comprime al tercer par craneal. Sin embargo, la herniación es infrecuente. Esto se explica ya que la hipertensión intracraneal se distribuye por todo el espacio subaragnoideo de manera uniforme, tal como una burbuja y existe poco desplazamiento estructural. Desafortunadamente en la fisiopatología de la hipertensión intracraneal se genera un círculo vicioso donde el aumento de la presión intracraneal lleva a edema citotóxico. A su vez, el edema citotóxico lleva a más aumento de la presión intracraneal. Y a todo esto se le agrega hipotensión sistémica y síndrome de desecreción inadecuada de hormona antidiurética los cuales exacerban la hipoperfusión. Es más, aunque la fontanela permanezca abierta, no siempre evita el riesgo de desarrollar hipertensión intracraneal. Habiendo hablado tanto sobre hipertensión intracraneal, no olvidemos que también puede acompañarse de hidrocefalia. No son sinónimos, ya que hidrocefalia, más que un aumento de la presión, es aumento del volumen de LCR con dilatación ventricular. La hidrocefalia es una complicación aguda de la meningitis bacteriana. Se debe a interferencia en la reabsorción líquido cefalorraquídeo debido a gliosis y fibrosis que lleva a engrosamiento adhesivo y consecuentemente, obstrucción. El lugar donde suele suceder es las vellosidades aracnoideas del tronco encefálico. Es infrecuente que la obstrucción se desarrolle en el acueducto de Silvio o en los agujeros de Luchka y de Magendie. Jimmy Neutrón vino a explicarnos. Según lo que nos informa Jimmy Neutrón, el lugar de obstrucción se trata de las vellosidades aracnoideas también conocidas como granulaciones de Pacioni, representadas por la imagen a la izquierda. Estas vellosidades se proyectan hacia un seno venoso, donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo de vuelta a la circulación sistémica. Debido a la inflamación, ocurre una gliosis, una cicatriz glial, la palabra glía. Viene del griego glóyos que significa sustancia aglutinante o pegajosa. Se podría pensar en el sistema de LCR como una manguera o tubo unidireccional donde el comienzo es la producción y el final es la reabsorción. La interferencia con la reabsorción de LCR provocará un aumento del volumen de LCR. Por último del subtema de fisiopatología está la hiperproteinoráquia. Se debe, en parte, al aumento de la permeabilidad vascular por lo que se vierte albúmina al líquido cefalorraquídeo. Ahora lo clínico.